Hola, bienvenido a tu canal más plantas medicinales. Conoce las 7 plantas medicinales para hongos en la piel. Hay varios tipos de hongos que tienen la posibilidad de perjudicar a la gente de diferentes formas. Casi siempre son inofensivos, pero algunos tienen la posibilidad de lograr que nos enfermemos, también otros tienen la posibilidad hasta de matarnos. De manera específica las infecciones por hongos en la piel no tienden a ser un inconveniente de salud grave, pero sí suponen enormes afecciones y desafíos en relación a la higiene personal. ¿Qué son los hongos? En condiciones normales, los hongos son microorganismos que tienen la posibilidad de habitar en la piel, en las uñas, en el pelo y en otras partes del cuerpo sin producir ningún inconveniente. No obstante, hay algunos hongos que tienen la posibilidad de lograr volverse perjudiciales y provocar infecciones. Los indicios de una infección por hongos en la piel son parches de escamas, piel decolorada, rosa, blanco o tonos marrones. Picazón en la región afectada. Área dañada de la piel que incrementa de tamaño lentamente. Pérdida de cabello o un cambio en esta zona. Área afectada que se irrita claramente con la exposición al sol. Causa de hongos en la piel. Un lugar húmedo o cálido estimula la aparición de hongos en la piel. Sudoración excesiva. Si la piel se mantiene húmeda por tiempo prolongado. Falta de higiene en el cabello o piel. Contagio de otra gente, esto, por medio del contacto corporal o prendas de ropa. Si se tiene un sistema inmune débil, se puede estar vulnerable a sufrir de hongos en la piel. Tener una nutrición indebida, además puede beneficiar la aparición de hongos. Por esto, si se aplica una dieta rica en nutrientes, el cuerpo va a poder tener las defensas para proteger la piel y alejar a esta clase de infecciones. La ansiedad o estrés tienen la posibilidad de ser otros causantes que propicien la aparición de hongos. Tipos de hongos en la piel. Los frecuentes son Candidiasis, una micosis normal que se muestra en las axilas, región anal, cerca de los dedos, región genital, y se muestra con lesiones o erupciones, que enrojecen la región afectada. Tiña, este tipo de hongos se produce en uñas, piel y cabello. Pie de atleta. Esta es una infección por hongos en la piel más frecuente en las personas, llamada así porque perjudica en su mayoría a deportistas, pero cualquiera puede padecerla. Esta infección perjudica a los dedos y uñas del pie. Prueba estas plantas medicinales para hongos. 1. Canela, té, hinojo, menta y salvia. Estas hierbas tienen la posibilidad de contribuir a atacar el hongo de pie de atleta desde adentro. Tomándose un tecito hecho con estas hierbas todos los días puede acabar con el hongo del pie de atleta. 2. Aloe vera. Esta planta es la favorita de todos y todas en el planeta para todo, sí, sin exagerar ni mucho menos, el aloe vera trabaja en todas las patologías que poseemos los humanos incluida la infección por hongos en la piel. Lo que se necesita en esta situación es obtener el gel de sus hojas, y utilizar el gel de manera directa en el sector afectado, deja accionar por media hora luego lava bien con agua fría o tibia. Llévalo a cabo por lo menos tres ocasiones al día. 3. Aceite de orégano. Un poco de exfoliación con este aceite contribuye a eliminar las células muertas mientras combate el hongo cutáneo. Alcanza con diluirla en una medida pequeña de agua, para luego, frotarla en la región afectada con un masaje rápido circular. 4. Hierbabuena y sal. Las hojas de menta se machacan y se agrega una migaja de sal. Se aplica la masa final a lo largo de la piel afectada por hongos, encerrándolo entre los dedos y se sostiene ahí una hora. Este remedio se ejecuta sobre una base día tras día, mientras que el hongo no se reduzca. 5. La manzanilla. Es un remedio muy efectivo para tratar los hongos vaginales o candidiasis. Por medio de la aplicación de una infusión tibia de manzanilla tendrás la posibilidad de desinflamar la región, y reducir la molesta picazón que causan estos hongos. 6. Jengibre para remover los hongos. El jengibre es un complejo que no deja de arrojar novedosas resoluciones para patologías que parecían tener un régimen especial. Es más, los pacientes que trataron dolencias tan problemáticas como los hongos en los pies con el jengibre han comprobado cómo mejoraban de manera rápida. El misterio del jengibre no es otro que ser un producto abundante en sustancias contra las bacterias y antifúngicas. Se debe elaborar un té de jengibre en altas proporciones para lograr bañar tus pies. Después deja que esta infusión actúe a lo largo de unos 30 minutos para que la esencia del jengibre penetre de una manera más activa en el interior de tu cuerpo. Impide que los hongos logren continuar disfrutando de un confort que no deberían hallar en tus pies. 7. Ajo. Del ajo oímos comentar tantas cosas que uno no se cree. No obstante, el contenido elevado en antioxidantes de esta planta provoca que la aplicación directa sobre los hongos acabe por destruirlos. Para llevarlo a cabo, pícalo bien reducido y frota sobre la región afectada. Prevención de las infecciones por hongos en la piel. Hay medidas para controlar el peligro de contraer una infección por hongos en la piel, y para detener y evitar que una infección que existe se propague. Algunos pasos preventivos son Secar bien la piel luego de tomar un baño. Lavar los calcetines, ropa personal y ropa de cama con continuidad para remover los hongos. Llevar chanclas o zapatos de plástico para caminar en zonas recurrentes y húmedas, así como duchas, saunas y piscinas. Usa ropa preferentemente de algodón o un material pensado para evadir la humedad en la piel. No compartir toallas y peines que podrían contener algún hongo. Alternar los zapatos cada dos o tres días para proporcionarles tiempo para secarse. Si se tiene diabetes, controlar los niveles de azúcar en la sangre. Remojar almohadas, sombreros, peines o tijeras con cloro y agua si alguien en la familia tiene tiña en el cuero cabelludo. ¿Te fue útil esta información? Deja un comentario. No olvides compartir, suscribirte y darle me gusta. En la descripción del video te dejamos el enlace hacia nuestra página web con el artículo completo.